Música Felicidad con Dios por tenernos en este lugar Juntamente con cada uno de ustedes hermanos Me encuentro muy feliz hermanos de ver a todos los jóvenes congregados en este lugar Unidos hermanos con el único propósito de alabar el nombre Hermanos me siento muy feliz hermanos Desde la mañana que me levanté me sentí de esta manera Ya que yo sabía hermanos que iba a venir a este lugar a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Realmente no tengo palabras hermanos con que explicar el gozo y el contentamiento Pero les pido mucho las oraciones hermanos por mis padres ya que no nos pudieron acompañar en este día Dios conoce los motivos hermanos Solamente les pido que oren por ellos Y pues únicamente para la honra y gloria de Dios deseo entonar una alabanza No somos cantantes profesionales hermanos pero todo lo que venimos a hacer aquí es con el único propósito de alabar su nombre Señor Jesucristo Amén. 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 Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. 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 Amén.